¡Suscríbete! La gente de la Costa Azul Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mi mente la mejor mujer Si no supes de amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo subí con ti Teniendo que olvidarte sin saber por ti Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supes de amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más nada Contigo eso perdí Ya tengo que ganar Yo sé que no hubo nadie que te lleva lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado cuando te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supes de amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Dale pa' adelante Y no vuelvas Pero dale bailando a mi ritmo Alá de laoja Je no supes de amar Delph onc mil No es probable que te company Also no hubiera Yo sé que no hay algo Ítameками a mi ritmo ¿Y qué cabal cita Cuide Gracias.